Ni la fama ni el dinero han podido salvar a muchos famosos de meterse en graves problemas con la justicia. Pablo Lyle, Juan Collado, Harvey Weinstein y Esteban Loaiza son algunos de los nombres que en los últimos meses hemos visto asociados con casos judiciales importantes y en algunos casos cárcel. Pero algunos famosos pagaron una indemnización millonaria por sus delitos, como Harvey Weinstein, que llegó a un preacuerdo de 19 millones de dólares con algunas de sus víctimas a cambio de que pongan fin a sus distintas reclamaciones. Pero este no es el único caso. El patriarca de los Rivera, don Pedro Rivera, habló sobre el dinero que le dieron a sus nietos de parte de las compañías que fabricaron la aeronave y el GPS del avión como indemnización por el accidente en el que murió Jenny Rivera. Creo que les dieron 65 mil dólares. No sé si se los dieron o no. Yo no he visto ningún billete ni he visto ningún papel y ni los he visto a ellos. Pero yo creo que ha de ser indemnización de otra cosa porque es muy poquito. Al final se confirmó que la compañía entregó 70 millones de dólares a las familias del equipo que murieron junto a Jenny Rivera. El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado como indigente. Él afirmó que tenía un sueldo de 500 mil pesos al año y no le alcanza para pagar la fianza que le impuso el juez que era de 950 mil pesos, por lo que el juicio seguirá su curso, mientras la viuda sigue exigiendo justicia. William Levy fue demandado en el 2010 por una joven menor de edad que supuestamente habría sido víctima de una agresión sexual por parte del actor y exigía el pago de una indemnización de unos 2.5 millones de dólares. Fue detenido en 2016 el cantante Gerardo Ortiz en el aeropuerto de Guadalajara, tras confirmar que existía una orden de aprehensión en su contra. El cantante de música regional mexicana fue acusada de apología del delito, tras las imágenes de violencia contra la mujer expuestas en su video musical Cuiste Mía. Ortiz compareció ante el juez y fue puesto en libertad unas horas después, tras pagar 50 mil pesos mexicanos. La actriz que estaba platicando, mi sentir, lo que yo pienso, lo mencioné. Esto es un video de ficción, no es una realidad. Hay que entender el margen de lo que es real a lo que es irreal. Es una distancia muy grande, muy grande, y eso es algo que se tiene que resolver. Y la actriz Kate del Castillo pide al gobierno mexicano que le pague 60 millones de dólares como indemnización por la persecución que hubo en su contra. De que había yo cometido el delito de lavado de dinero, encubrimiento, entre otros señalamientos difamantes, y me causó, y me siguen causando a mí y a mi familia, afectaciones que, como en cualquier caso de abuso por parte de las autoridades, exijo me sea indemnizado en términos integrales y justos. Informo para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre.